Y hola a todos amigos, aquí estoy yo grabando un videito para ustedes y ustedes ¿Qué se encuentran haciendo en este preciso momento? Déjenmelo saber ahí en los comentarios Y bien, hoy estamos con el reto que nos trae Ángel Headshot Uy, sí, claro Y nos pone lo siguiente, te reto a matar a los tres jefes en clasificatoria ¿Cómo? Bien chicos, como todos saben, bueno, al menos todos los que ya hayan jugado luego de la actualización Ahora en las partidas hay tres jefes a los cuales hay que eliminar Pero eliminar a los tres jefes, un jugador solo, es básicamente imposible Porque a ver, mientras yo iría a encargarme de uno Los demás jugadores que estén en la partida seguramente ya habrían acabado con los demás Y también cabe decir chicos, que una vez los eliminas Te dan demasiado, pero demasiado loot, armas épicas Que a ver, son difíciles de encontrar Pero ellos te la dan enseguida que los matas Así que, para compensar el hecho de no poder matar a los tres en una sola partida Lo que voy a hacer chicos, es intentar ganar la partida con solamente las armas que me den Bueno, que me den el jefe que yo logre matar Así que, espero haberme explicado bien Y ahora sí amigos, vamos con el reto Pero no sin antes, yo ponerles un pequeño reto a ustedes Como lo hago siempre, que va a ser lo siguiente Este video tiene que llegar a la meta de los 20.000 likes Pero ojo, ese like lo van a tener que dar con la mano izquierda y un ojo cerrado Y solo van a tener 5 segundos para hacerlo Listo, lo lograron Ok, si es así, déjenme saber en los comentarios Que voy a estar dando un corazoncito al que lo haya hecho Y ahora sí amigos, vamos con el reto Estos son tus ídolos, la respuesta es sí Y bueno chicos, ya estamos por aquí Por la partidita de clasificatoria Y me estaba chequeando en el mapa donde estaban los jefes Ok, hay uno en Kedaton, uno en Bull Sage Bueno, creo que así se menciona Y otro en Mars Electric Así que Romina, nos vamos para el... Ok, ya veo que... Ok, sí, vamos para el Mars Electric, ¿cierto? Sí En efecto Bien, vámonos de una para ahí Esperemos chicos que no vaya nadie Porque seguramente haya gente O sea, seguramente más enemigos vayan a por él Pero es el que está bastante alejado de hecho Así que, vemos, tomamos un vehículo aquí en Factory Y vamos de una a buscarlo, ¿eh? A huevos que sí Y otra cosita chicos La verdad me gustaría que fuera la planta Porque uno de los jefes ya estuvo anteriormente Que es uno que tiene como una tijera gigante Si mal no recuerdo No lo sé, tú dime Así que, vamos a ver si por aquí hay un vehículo Que de hecho creo que sí, Romina Y nos vamos de una, ¿eh? Y a estar preparados porque ahí se va a llenar de enemigos, ¿va? Va Así que amigos, venimos por aquí Suerte Voy con todo, ¿eh? Uy, encima es un deportivo, genial Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Vamos rápido Como, vamos como el viento, ¿eh? Corre como el viento, tira el blanco ¡Corre como el viento, tira el blanco! A ver amigos Vamos rápido Y como les dije Que sea la planta Y de preferencia Que nos dé muy buen luz Me gustaría la verdad Una grosa Romina Ah, no te dirijas No te dirijas a él Sino primero a Marcelo Porque no tengo arma para matarlo, ¿eh? Que de hecho Ey, si le atropella le hará daño Eh Uy, puede Uy, tienes razón Puede que sí Espérate Buena idea, ¿eh? Déjame tomar un arma Y luego tú lo atropellas Ya que Creo que atropellándolo Creo que sí le sacabas demasiada vida, ¿eh? Así que a lo mejor Si lo atropellas Lo matas de una Y eso nos puede ahorrar algo de tiempo Así que vamos rápido por aquí Me llevo todo esto aquí, amigos Hay que lutear Porque evidentemente Vamos a necesitar demasiadas municiones Porque ya Ya que no sé cuánta vida Se cargue el bichito ese, ¿eh? Así que vamos bien, amigos De momento Luteando, luteando Romina, atenta, ¿eh? Atenta, 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 atenta O si no Si tú quieres Ve, tú lo activas Y yo lo atropello, ¿va? Ok, ahora me lo to Va, déjame terminar de lutear Un poco más Simplemente por si vienen enemigos Porque Si no La vas a tener difícil, ¿eh? Porque, amigos Seguramente que cuando nos vean cargar O cuando vean que estamos luchando Contra el monstruo Van a venir a querer carroñar Los cracks Y llevarse nuestro loot Tan preciado loot ¡Precioso! Y eso no va a poder pasar Otra cosita, chicos Que evidentemente tuvimos que tomar Algunas armas ahorita Porque si no, ni modo No hay forma de matarlo Así que ya Ahorita ya cuento con las armas Ve, ve, ve Tú activalo Yo tomo el vehículo Ve para ahí, ¿eh? No lo mates, no lo mates Pero eso sí Ten cuidado que no te meta mucho daño Porque sí que tira daño, ¿eh? Y dime cuál es Es la planta La planta, no me la creo Estamos de suerte, chicos Yo quería luchar contra la planta, ¿eh? Agradecido con el de arriba Así que voy de una a atropellarla, chicos ¿Dices que muera de una? Eh, yo creo que sí Vamos a ver, chicos La voy a atropellar, ¿eh? Vamos con todo, chicos Vamos a tomar la mayor cantidad De velocidad posible Y... Mira, me apuntó a mí Y... No, ¿qué pasó? No le hizo nada No le hice, pero no... ¡A la bestia! Se burló de mí ¡Me atropellaron a mí! No, vino gente, ¿eh? Romina, la tenemos difícil, ¿eh? No, no Está imposible, amigos Nos rullaron full, ¿eh? Nos rullaron full Y era obvio Era algo que podía pasar, chicos Pero ok No nos vamos a rendir aquí Así que vamos rápido Con otra partidita Obvio, Obis Ok, amigos Segundo intento Caemos aquí en Pochi Para luego ir rápidamente A eliminar al jefe Que se encuentra allí Por la revancha, chicos Esperemos que sea otra vez La planta, ¿eh? Que creo que sí Y a ver, que hay gente Por aquí, Romina Así que atenta, atenta, atenta Que esta vez no puede salir mal, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Y acabar rápidamente Con los enemigos, chicos Y precaución Una vez activemos al jefe Porque ya vieron Que luego van a carroñar, amigos Y se aprovechan Se aprovechan Que uno está concentrado Eliminando al jefe Romina, ¿tienes pasos, eh? ¿Tienes pasos? Sí, tienes ahí Ok, ¿tú puedes? Lo maté, lo maté Buenísimo, buenísimo, buenísimo Voy a acercarme a ti por si acaso A ver, espero que no nos carguen aquí, amigos Hay que llegar a la planta Sí o sí, ¿eh? Yo diría que sí Pero, a ver Hay que llegar looteados Porque sin loot Imposible, imposible, ¿eh? Que de hecho creo que la planta, chicos Es el jefe que más vida tiene, ¿eh? Así que No es dato menor, la verdad Y seguir looteando, Romina ¿Viste a alguien más caer por aquí? Eh, no Ese estaba solo Ok, estaba solo ¿Murió de una? Sí En efecto ¿En serio? Sí ¿Entonces ya habían matado a su equipo? O el crack andaba solo contra Du A la bestia, ¿eh? Pobre cosita fea Andaba practicando habilidades A ver, yo ando ya con unas armas Que a lo mejor ya podría enfrentar al jefe, chicos, ¿eh? Así que Vamos rápido Pero solamente me gustaría cambiar esta arma de larga que traigo La M60 me llevo de momento, ¿está bien? Perfecto, amigos Y Romina, me voy de una para allí, ¿eh? Vamos Me voy de una que de hecho me está marcando un vehículo aquí adelantito Así que, no, espérense Mejor me llevo Mejor me voy a llevar, chicos No, cambié la arma equivocada Espérense Ahora sí, ¿eh? Sí, ahora, ahora, ahora Es que ando tan Ando tan nervioso que ya no sé ni lo que hago, chicos Vamos rápido Que por aquí me marca un vehículo Y a ver, todavía no han activado el jefe, ¿eh? Eso quiere decir que por ahí no hay gente El de Kerato ya lo mataron A la bestia, chicos Vamos, Romina La meta ahorita es matar a este y luego ir por otro, ¿va? Pa La idea es matar al menos dos jefes Yo creo que sería algo bastante aceptable Así que venimos para aquí Actívalo, activalo rápido, activalo rápido Y crucemos los dedos para que sea la planta, ¿eh, chicos? Venimos para aquí, amigos Perfecto Me voy a colocar aquí detrás, ¿eh? ¿Cuál es? No sé cuál es No, no es la planta No es la planta Es el Mikey Jackson Vamos a matarlo rápido, ¿eh? Ey, tiene poca vida, ¿eh? Me viene, me viene, me viene Tranquila, tranquila que aquí estoy, ¿eh? Perfecto, Romina Ahora sí, amigos A cambiar estas armas que tenemos ya Que solamente podemos usar Ok, una Uy, esta no me gusta, ¿eh? Una roja necesito Uy, mira Perfecto M63 Miren esta cantidad de mega kit, chicos No me la creo, ¿eh? Perfecto Me llevo esto de aquí Lutea bien, Romina Que no queda nada Porque aquí en el pasto Hay mucha Bueno, se pueden ocultar las cosas, ¿eh? ¿En serio no hay ningún arma roja aquí? ¿Ni una sola? No encontré ninguna de larga Solamente Si yo aquí tengo una M60 Que era roja, ¿cierto? Pero buscaba otra cosa, la verdad, ¿eh? Fíjate, Romina, en el mapa Si todavía queda el otro con vida Eh, sí, está aquí Ok, vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Tú manejas, tú manejas Vamos rápido, chicos Hay que ir rápidamente a por el otro Vamos a darle Porque yo creo que estamos muy cortos de loot Apúrate, Romina Estoy yendo Apura, 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 apura Chicos, demasiado poco loot da este de aquí Creo que la planta es el que más loot da Y de hecho no sé por qué no estaba la planta aquí, amigos Ok, vamos rápido, Romina, ¿eh? Se encuentra, ¿eh? ¿Dónde se encuentra? Tal vez esta sea la planta Al lado de Factory Está picante la zona, chicos Nos van a caer gente de Factory Bueno, tanto de Factory como de Clock Tower Así que difícil, difícil, difícil Y yo ando frío, chicos Ando frío Romina, pero Yo lo vi ¿Cómo no viste una piedra? Fue directo a la piedra, literalmente, ¿eh? Literalmente fue directo a la piedra, chicos Es que no, tu nombre es gigante con el verificado Va, va, va Vamos rápido por aquí, chicos Y recuerda, Romina Ahora hay que estar concentrados, ¿ok? Y más sobre todo si es la planta Porque como dije Creo que la planta, chicos Es la que más vida tiene, chicos Así que Atención, 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 atención Venimos por aquí Yo me voy a agachar para disparar, ¿eh? ¿Dónde está la planta? Es la planta, Romina Es la planta, ¿eh? No, no, es el de las tijeras No, amigos Yo quería Ya mataron a la planta Y este tiene menos vida que el otro ¿Así de fácil? ¡Sí! Bueno, mejor para nosotros, chicos La verdad Porque, a ver Más loot Loot más fácil, ¿eh? Perfecto Me llevo todo esto de aquí, chicos No, prefiero eso, ¿eh? Me llevo todo esto de aquí, chicos Esto de aquí Y ahora, por favor Dame unas grosas ¿Hay un SBD aquí? SBD Uy, SBD o M60 No lo sé, chicos No lo sé No lo sé, la verdad No lo sé Me voy a llevar la SBD, ¿eh? Me voy a llevar la SBD Espero no arrepentirme Pero no sé, chicos Es que había muy poco loot Vamos a ver si dejaron un poco de loot en la otra Ok, hasta donde ¿Tú chequeaste dónde estaba? Eh, sí, está aquí Ok, entonces Vamos de una Vamos de una A ver, amigos Vamos a ver Si ahorita la planta A lo mejor no se la lootearon toda Y nos quedó algo Mira, Romina Hay gente adelante, ¿eh? Hay gente adelante Ok, nos están disparando a nosotros No, no Yo creo que no hay que ignorarlos, ¿eh? Yo creo que Hay que ir a por ellos, chicos Chequen esto Chequen esto Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo que por aquí estaban, chicos Atención, Romina Uy, allí veo uno, ¿eh? Ok Uy, la reventé, ¿eh? La reventé, pobrecita Romina, te fuiste en el auto con todo, ¿eh? Ten cuidado, Romina ¿Dónde está? Uy, piso otro, ¿eh? Piso otro por ahí Vamos a ver si puedo rematar, chicos Ok, ahí, ahí Uy, está detrás de la pared, ¿eh? Está detrás de la pared La verdad voy a romper la pared, chicos No quiero que lo revivan Ok, rematamos rápidamente Perfecto Y había más gente, ¿eh? Sí, no, no ¿Dónde en qué parte, en qué parte, en qué parte? ¿Dónde? No lo voy, Romina No No Hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse No Difícil, ¿eh? La tengo difícil Piso, 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 piso ¿Había otro más? Espérate que voy a rematar este Por si tiene para revivirse Perfecto El otro está ahí adentro A ver, amigos No Buenísima, Romina Buenísima ¡Hala, bestia! ¿Cuántos dudos nos cargamos aquí tan rápido? Vamos con todo, chicos Romina, recuerda No puedes cambiar tus armas, ¿eh? No, no Lo que sí, amigos Uy, yo lo que no me di cuenta, amigos Es que tengo que cambiar todavía Mi arma de corta Romina Vamos rápido Vente, 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 vente Vamos rápido, Romina Vente, 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 vente Hay que ir a buscar la planta Porque esta escopeta que traigo No es de los jefes Y no estaría cumpliendo bien el reto ¿Dónde dejaste el deportivo? Eh, allí Allí, ¿dónde? ¿Dónde lo veo, eh? Está abajo de la escalera Abajo de la escalera Ah, es cierto que te lo llevaste para abajo Vente, pásame a buscar Pásame a buscar rápido, ¿eh? Voy Pásame rápido a buscar, chicos Ay, amigos Apenas me doy cuenta de eso, ¿eh? Una disculpa, ¿eh? Ya la voy a cambiar Tranquilos, tranquilos, tranquilos Pero, Romina, apúrate, apúrate Que en 19 me voy matando a 3 Nada mal ¿Tú cuánto llevas? Dos Ok, perfecto, Romina Perfecto, perfecto De todas formas La mayoría de las kills se hace al final, ¿eh? Así que, atención, amigos Apúrate, apúrate Ahí viene Romina A toda marcha Así que, perfecto Déjame, me subo, ¿eh? Déjame, me subo Perfecto No, pero espérate Listo ¡Súbete! Estoy arriba Vamos, amigos Esperemos, por favor Que esa planta Nos haya dejado algo de loot Y la verdad Eh, no me voy a quedar con las ganas De acabar con la planta, ¿eh, chicos? Así que, a lo mejor En otra partidita Voy solamente A exterminar esa planta, ¿eh, chicos? A ver, vamos Vamos rápidamente Uy, está demasiado lejos, ¿eh? 600 metros Bueno, menos mal Que no estamos a pie Y estamos en el deportivo Y eso nos va a tomar Unos pocos segundos, ¿eh? Yo creo que en menos De 30 segundos Estamos allí Así que, apúrate, Romina Apúrate, apúrate, apúrate Y esperemos A ver, amigos La verdad Qué pena que la hayan matado, ¿eh? Pero bueno, amigos Ya, voy a superarlo Vamos rápido, rápido, rápido ¿Qué armas tiene de momento? Tengo MP5 al 3 Y escala al 3 Ok, ok Ey, tú tienes mejor loot que yo, ¿eh? Son ambas Hay gente aquí, Romina ¿Lo pisé? Hola, bestia No, piso Buenísimo No me la creo No, estaba en el momento Equivocado este crack, ¿eh? Uy, tenemos gente arriba, ¿eh? Tenemos gente arriba, chicos Se quiere ir, ¿eh? Se quiere ir este crack, ¿eh? No lo vamos a permitir, chicos Se quiere ir, pero no se lo voy a permitir Romina, vente por aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Está por aquí, ¿eh? Dime si tengo pasos Dime si tengo pasos No sé dónde se ha metido, la verdad, ¿eh? Creo que lo vi, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Miren cómo se quiere ir, chicos ¡Uy, no! Me lo robaste, ¿eh? Lo había dejado súper tocado Ya, ni modo Vamos por la planta rápido, Romina Ignora, ignora, ignora Ok, yo voy por la planta, ¿eh? ¿Tú te quedas aquí? Sí, sí, porque yo ya tengo loot Va, ni modo Igual tú ya tienes ambas armas De lo que vienen siendo los jefes Así que solamente me queda a mí, chicos Cambiar esta arma de corta Porque no va a corte al reto Ya que la obtuve del mapa, creo, ¿eh? Así que vamos rápido a cambiar Vamos rápido, chicos Esta zona creo que no pega tanto, ¿eh? Así que apresuremos No, igual tenemos al deportivo Así que no hay tanto problema por ello Vamos rápido, chicos No, uy Casi me doy contra el árbol, ¿eh? Casi me doy contra el árbol No, no, no A ver, amigos Veo algo brillar en el suelo Puede ser que sean cositas A ver, chicos A ver, ¿qué hay? No veo nada rojo, ¿eh? Eso, eso me da Uy, amigos Esperemos que tengamos Al menos agarro un arma de corta Y luego le mejora Ok, a ver por aquí Aquí, ¿qué veo? Uy, una MP40, ¿eh? Una MP40 por aquí Perfecto A ver, amigos ¿Qué tenemos? Espérate, rápido Ok, espérate, espérate Necesito balas ahorita, ¿eh? Necesito balas SMG, chicos Balas SMG, por favor, por favor A ver si por aquí Me pueden dar alguna bala, chicos Ven rápido que yo te doy Ok, espérate que aquí puedo conseguir Vamos a... Uy, aquí Creo que aquí me dan 50 Perfecto Un chalequito Ya tengo el chaleco al 4 A ver, me voy a llevar Esta horizontalina Claramente, chicos Espérense que suelto Uy, ¿por qué tengo tantas balas Que no ocupo? A ver, amigos Me llevo esto Esto Más balas Y más botiquines que tengo por aquí Y, Romina Ya me voy de una para allí, ¿eh? Aunque creo que tengo demasiadas balas AR, chicos Voy a soltar un poco Sultamos un poco Ya que, de todas formas La SVD hace mucho daño Por ende, no se necesitan tantas municiones, ¿eh? Y ahora, a zona, chicos Ahora sí, amigos Puedo decir que tengo el loot necesario Así que Vamos de una Y, a ver Queda demasiada poca gente, ¿eh? A la bestia, chicos Esto parece Parece clásico, la verdad Pero No lo es Así que Sigamos Sigamos avanzando Ojito por aquí Ojito por aquí Uy, sabía que me iba a chocar, ¿eh? Es que aquí hay todo, chicos Vamos rápido, Romina ¿Tiene gente por ahí? No, no Ok, ok Entonces, tranquilos, chicos A lo mejor esta partida La ganamos La veo un poco Un poco fácil, la verdad Espero no traerme mis palabras luego Pero creo que sí la podemos ganar, ¿eh? Vamos con todo O al menos lo vamos a intentar Estoy aquí, Romina Perfecto Vamos por aquí, amigos ¿Quieres SMG? SMG Pásame alguna, sí, ¿eh? Pásame alguna, pásame alguna Por favor Gracias, gracias, gracias Me llevé todo ¡Gracias, Spittirus del cielo! Perfecto, chicos Estamos en zona Ambos Con loot de los jefes Veo gente adelante, Romina ¿Lo viste? Vamos a intentar llegarle Pero atento que no esté de su dúo, ¿eh? Lo veo por ahí, ¿eh? Uy, este tengo que robártelo yo a ti, ¿eh? Este tengo que robártelo yo a ti Ten cuidado Se encerró ¡Se encerró! ¡Se te hacía así! Estás solo seguramente ¿Viene una tienda? Voy a romper aquí, ¿eh? Uy, piso uno, piso uno, piso uno ¡Má gente! Uy, piso, 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 piso ¿Por qué no murieron? Se va a revivir, creo Romina, creo que se revive ese de ahí, ¿eh? Uy, piso ambos Pero, uy, era este de aquí Que se estaba reviviendo Menos mal que lo noté, chicos Menos mal que lo noté Vamos a llevarnos solamente Vamos a cambiar solamente, digo Tomar municiones y botiquines Que es lo único que podemos tomar Luego de allí en más nada, ¿eh? Así que, perfecto Voy a soltar un poco de esto, chicos Necesito más No sé qué necesito Más balas SMG, ¿eh? Voy a chequear si este de aquí tiene Y perfecto La de su narina se la agarraste Sí, tengo una, tengo una, tengo una Y ahora, ok Este tiene, uy, 300 balas SMG Seguramente andaba con No, es que andaba con mini music, claro Ok, perfecto, amigos Vamos a suena, Romina Vamos con todo Ey, bastante bien, ¿eh? Que, a ver, no me siento, la verdad, muy, muy luteado Mmm, bueno, sí Tengo una, tengo una SBD con chip Y una MP40 Pero aún así siento que, que no sé Ey, ¿nos podríamos cambiar las armas? Claramente, ¿quieres cambiarlas? Me das la MP40 Ay, tú no tienes No te la voy a dar, ¿eh? No te la voy a dar Arréglatela con la MP5 esa que llevas Perfecto, amigos Pero vamos con todo, ¿eh? Bueno, espero que esto no haga que a Romina se la tumben, ¿eh? Bueno, recién te habían tumbado, ¿cierto? Sí Perfecto, perfecto Es que se me pone la mira Es que, ok, es que no sé Es que yo tampoco soy muy bueno con la MP5, ¿eh? Así que solamente ya improvisemos Vamos con todo Vamos a buscar gente que seguramente por aquí hay Y, amigos Tengo fe de que la podemos ganar, ¿eh? Solamente 8 con vida Y nosotros, a ver Me he matado ya 5, ¿y tú? Eh, 4 ¿Quieres una de las aderas? A la bestia, pero andas durísima Ya tengo una Ya tengo una Ya tengo una No hay ninguna estructura en la cual subirse ahorita A ver, creo que no, ¿eh? Creo que lastimosamente no Solamente podríamos ir a... Atrás de gente Atrás de gente Ok, atenta, ¿eh? Atenta, Romina, ¿la viste? Sí, sí, sí Aquí, perfecta, ¿eh? Uy, aquí veo el otro, ¿eh? Piso uno, Romina Piso uno Lo que pega esta SBD Lo que pega esta SBD Lo remato rápido, chicos Para que no... Está ruyendo, está ruyendo No, aquí está Voy con todo, ¿eh? Voy con todo, ¿eh, chicos? Lo activé la habilidad Ah, Dios Perfecto, amigos Perfecto, perfecto Vamos a lootear rápidamente Que tiene... Uy, tenían cositas, ¿eh? Me llevo esto de aquí, chicos Y... Quedan solo 4 Quedan solamente 4, ¿eh? Me voy matando 7 a las bestias, amigos Lo que hace un buen loot, la verdad, ¿eh? Lo que hace el loot, chicos Déjenme, voy a soltar un poco de estas cositas Aquí hay 2 No, espérate Que no te maten, Romina No te regales No te regales Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí A ver si podemos matar un poco de daño, chicos No, no Uy, a la bestia, Romina Uy, no me dijiste que había uno por ahí Atención, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención, chicos Tengo miedo, ¿eh? No quiero que estos cracks terminen con mi racha, chicos A ver, por ahí Ahí hay uno, ¿eh? Voy a lanzar Voy a lanzar una granada Romina, ten cuidado que no rushen por atrás, ¿eh? Las granadas Voy a lanzar esto de aquí, chicos, también Uno Vamos a romper sus paredes, ¿eh? Perfecto Es que estos cracks van a hacer que no se espaldeen, ¿eh? Cuidado Atención A ver si podemos matar a este de aquí, chicos Uno iba a espaldear, ¿eh? Creo que uno iba a espaldear, Romina Así que atento, ¿eh? Nos seguimos en el L Tengo pasos Espérate que tenemos pasos ¡Uy, piso, Romina! Buena, 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 buena Piso rematado, rematado, rematado Perfecto Otra kill para mí ¿Está el otro ahí? ¡No, no! Está tocado, ¿eh? Está tocado, Romina ¡Uy, piso más! ¡Uy, piso, buena, buena! Me tengo que curar Espérate, me tengo que curar, ¿eh? Espérate y me tengo que curar No, amigos La partida que me estoy sacando Mi chalequito me lo han destrozado Lo reparamos rápido Y atenta, Romina Por aquí están los demás, ¿eh? No hay que... No, tienes paso, tienes paso Sí, está por ahí arriba, Romina No te regales, no te regales, Romina Está arriba de la casa Arriba de la L Arriba de la L Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Uy, no tengo Uy, ni siquiera A la bestia me lanzaron cosas, ¿eh? No tengo nada, chicos Uy, piso otro, Romina Piso otro Voy Rematamos rápido, chicos No, pero cuanta granada Tiene a la bestia Mátalo, 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 mátalo Está arriba Está arriba Aquí se baje, ¿eh? ¿Puedes con él? Puedes con él, dime que sí Se bajó, ¿eh? Se bajó, se bajó, se bajó Va a subir, Romina Va a subir Aquí está, ¿eh? ¿Por qué no muere? Mátalo, mátalo, mátalo No muere Espérate, espérate Uy, murió Murió Me dio la kill ¡Ganamos! No me la creo Qué partidaza 11 kill, amigos No me la creo Qué buena partida Ok, chicos Ahora sí Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós Pero esperen Antes de irme Un poquito de estumbre Para no perder la costumbre Y, chicos En el video anterior Pedí que me agregaran Aquí en mi cuenta de estumbre Y no me llegó Ni una sola invitación Ni una sola persona Me agregó ¡Me quiere por Chaparro! Pero ya Olvidemos eso Antes de que me ponga a llorar Y ahora, chicos Vamos a jugar Travesuras de estumbre A ver a qué me enfrento La verdad no sé A lo que me voy a enfrentar Pero vamos a ver Si tengo suerte Ya veremos Y ok Ok, ok, ok Sí conozco este mapa Así que Vamos a ver qué es esto, amigos No, no, no sé Qué va a pasar, la verdad, eh Ok, eliminado 31 No entiendo ¿Acaso solamente Va a haber un ganador aquí? A la bestia, amigos Espero no ser el perdedor O al menos No espero no ser El perdedor número uno, eh A la bestia, amigos Nunca entendí este mapa, la verdad Nunca, no, no Pero, ¿por qué me golpeé a mí? Y ya perdí Casi de primero, chicos No me la creo Esto no se va a quedar así, amigos Vamos rápidamente Con otra partida Va de nuevo Ok, amigos Aquí estamos Esta vez tocó otro mapa Uno más difícil Me parecería Pero a ver Tuve que intentarlo otra vez, chicos Ya que No perdí por mi culpa Perdí por la culpa Del que me empujó allí, eh Así que Voy a ver si ahorita Hago perder a algunos, chicos Toma eso Uy, uy, uy Casi lo hago perder, chicos No me la creo Ok, hay que tener cuidado Con todos estos cracks Porque andan todos Queriendo Botarlo a uno al agua, eh Pero a ver, amigos Ahorita con no perder Antes del puesto 10 A ver, van Ok, ya se eliminaron 10 Ahora puedo morir tranquilo, eh Pero pienso avanzar un poco más, chicos No voy a ser el primero, eh No voy a ser Bueno, el primero ya no seré Pero no quiero Ok, hay que abandonar la nave Me dice Me golpeó A la bestia Miren eso, amigos Casi me pega, eh Hay que tener mucho cuidado, eh Mucho cuidado Hay muchos barriles aún abajo Me voy a bajar aquí Al último momento, eh Que no se piensan Aquí Aquí me siento a salvo, chicos Me siento a salvo por aquí Ok, sigo por aquí No No Por no moverme a tiempo, amigos Pero qué menso que soy Ok, ok Ya me riendo de jugar este tipo de juegos Es difícil Es muy difícil, de hecho Así que, amigos Me voy a ir Ahora sí Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!